¡Alequil! 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 El día de hoy vamos a... Tenemos una recopilación, amigos, de videitos de terror. Así es. De terror chisqueado que vamos a reaccionarlos. ¿Qué te parece? No crean tantos videos que circulan en internet que dices tú, ¡Ay, no me encuentras fácil videos y todo eso hasta uno mismo! Y te encuentras con que no, son puras tonterías. La mayoría es pura mamada, güey. Y hay dos que tres que dices, ¡Ay, cabrón! ¿Será o no será, no? Vas a recordar a Mausán con sacar sus videos de los zombies. Sí, güey. Pero fíjate que dentro de toda la recopilación que traemos, la mayoría traen como cierta musiquita que te va envolviendo, ¿no? Nunca falta el tonito que te asusta. El tonito que te asusta. A lo mejor se ve con una mamada. Pero pues el pinche tonito ya te sacó de pedo, ¿no? Sí. Pues sí, amigos, pues vamos a empezar y pues vamos viendo. Aquí ustedes lo van a ver en su pantalla y nosotros lo vamos a ver aquí. Empezamos con el video número uno. Vamos, vamos. ¡Hey! ¡Ya cálmate! ¿Viste? ¡Viste! ¡No voy mintiendo! ¡No! ¡No se caló! ¡Yo sentí! ¡Qué barbaridad! ¡Hasta siempre se va! ¡Ya! ¡La roña, güey! O sea, aquí, amigos, pues como vieron, es una escuela y la neta es a pleno luz del día. Así es. Y se escucha un pinche desmadre. ¡Esos morros son de sexto! Yo ahora empezaría como que encontrándole explicaciones. A ver, a ver. No sé si ustedes saben, yo soy fanático de comprar en el Express, pero puedes comprar el apagador, este, Wi-Fi. Uh-huh. Lo conectas directamente, entonces podemos atribuirle a que le instalaron el apagador Wi-Fi en el apagador, sencillo. Pero ¿quién crees que haya sido? ¿Quién crees que haya sido el artífice o el cerebro de esa obra? Un morrillo, yo le encantaría decirlo. Güey, pero se ve que son de primaria. O sea, un morro ya puede, de 11, 12 años, ya puede desarmar un contacto, configurarlo y todo este pedo. Depende del patriarca. Yo sé que los morros traen chip, pero, pues, ¿tan así, güey? Depende del patriarca. A mí ya me habían enseñado unos pinches toques hace como 10 años. A mí me hicieron otros pedos. Oh, no. Yo no puedo, lamentablemente, todavía. Pero, pues, yo creo que ese videíto es, este... ¿Crees que sea falso? 100% falso. O puede hacer que el desmadre sea en el otro salón, ¿no? Los centros de carga en un edificio de secundaria, primaria, se sabe que están en el primer nivel de la planta baja. Y ahí puedes controlar por las pistas. ¿Pero los gritos, güey? Ah, pues, de otro salón. Era de la A, no de B. Bueno. Sí, porque los del B son desmadrosos. Ok, vamos al siguiente video, amigos. A la verga, güey. O sea, ahí la pinche banda da todo lo que da, ¿eh? Mira, 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 mira. Truches, ¿eh, amigos? Ahí en el cajón. Andá respirando, estupedo antes de irse. Es que ya dijo, bueno, muerto. Vas a recordar el video que llevaron al tío. No sé si era el topado. Ah, al afirmar. Ya era un pinche fiambre, güey. Ahí, ¿qué pedo, güey? ¿Crees que haya sido un pinche... Otra bromita, güey? Que le hayan puesto como un pinche... Un elevadorcito, güey. ¿Un elevadorcito, güey? Un cajón, así, como vampiro. No, mami. Ideas curiosas. Fíjate, güey, que yo de morro, güey, una vez iba con... Que tendría unos seis, siete años, güey, a lo mucho. Y salí con mi familia. Entonces, pasamos por una funeraria. Y, pues, obviamente, pues, ahí tienen a venta los ataúdes, güey. Ajá. Güey, que paso y le digo a mi mamá así de que... Oye, mamá, ¿cuál le gusta? Ay, claro. No, güey, pues... No me fue bien, amigos. No me fue bien. Ese chiste... Ese chiste no. No entró tan bien. ¿Tú qué harías, güey? Si estuvieras en un pinche velorio, güey. Y, pues, vieras que se levanta esa madre. Pues yo me empezaba a reír. La neta diría, se mamaron. A ver, vayan a ver qué pedo. Pero vayan a ver o vas a ver tú. Pues yo iría... A mí no me daría agüite. Hay casos registrados de... Que están en una pulsación de corazón muy mínima que los reportan muertos de la mezcla. Pues sí, está como el... Cuando están en el anfiteatro, ¿no? Que le están haciendo las utopias y se paran así de golpe. De putazo, güey. El espasmo. El espasmo. El espasmo del muerto. Pero ahí, güey, se hubiera dado un pinche topezazo con el pinche... Con el... Con la tapa del ataúd, güey. Era la última manera de vivir de acá. Si era vato... El pinche rigor mortis, güey. Todo lo que da, güey. Como pinche pata de perro envenenado, güey. Tiene mucho rato dormido. Ya sabe lo que pasa cuando uno despierta. Vamos al siguiente videíto. ¿Qué te parece? Adelante. Esa madre fue ecuada, güey. Sí, güey. O sea, aquí el pinche videíto te lo meten con la pinche musiquita, güey. Que sí está medio... Tétricona. Tétrica. Pero pues ahí, güey, se ve que la pinche viejilla ahí se puso como de... Echando coto, ¿no? Con los... De que... Oye, abuelita, ¿me ayudas a grabar un TikTok? Pero ¿qué tengo que hacer, hijito, no? Pues ser un fiambre, ¿qué te parece? Nomás así aparece. Te llevo todos los días a misa adelante. ¡Halo! Pues sí, pues ese sí se ve más como actuadón, ¿no? Actuadón, bien. Bien, a ver. Vamos a ver qué más tenemos en la biblioteca chisqueada. Sí. Ok. Fíjate qué pinche video, güey. Cuando no pasa nada en los primeros segundos, dices, ¿qué pedo, no? Es el momento de... De que te atrapas. Ahí tenemos al buen Samael. Hola. Hola, chisqueado. Ahí nos demuestra Samael que está caminando. Que puede caminar. Dice que se iba a dar a la madre, pero... Dios. Va a parar, ¿no? Aquí en la esquina, ¿no, güey? Mira, ahí ya nos apreciaron ayuda visual. Ahí es de Chisqueada Producciones. No será... No será... Pues ha de ser mamada, ¿no? Porque, pues, no... No será la del aseo y el nieto que hacen ahí, Jaucho. Mejor es la abuelita y que siguen haciendo TikToks. Güey, ese tipo de videos me dan hueva, güey. Es que nos van a sacar una manita ya... Si van a sacar un pinche jalón de greñas o de patas... Ahí está, mira, ya nos hicieron caso. Está diciendo que se le apelaron, güey. Es que va, que va. No saben lo que hace este dedito. Es como manita de Grinch, ¿no? Sí. Vamos con ti arriba, güey. Sinceramente, güey. Si tú fueras un ente, güey, sobrenatural... Saldrías a la primera, ¿no, güey? Pues aquí te temes, güey. Ni modo que te salga el... The Power of God compels you. Dígame el exorcista. ¿Tú sí le hace falta un corte de cabello? Sí, está muy greñas, güey. A mí se parece que... Ese es pura mamada, güey. Nada más. Anda, cabrón. Ya está asomando, está coronando, güey. Dentro de los hongos. Ya asomó la cabecita, güey. Está a punto de dar a luz. Ya, güey. Eso ya es pura mamada, güey. O sea, ya me imagino, güey, el pinche Samael, güey. Ayúdenme, chavos, a grabar un video. Y yo voy a poner la cámara. Y voy a estar saliendo. Y así, como que... Pues no hay nada, ¿eh? No hay poco a poquito. Y ya nomás ustedes se van como medio... Asomando. Asomando, ¿no? A ver qué tal. Había que hice una sábana encima para poder difuminarla. No, no. Fake. Fake, completamente, ¿no? Completamente falso. Samael, lo siento. No te creemos. Estábamos grabando un video musical, todo sale mal. Una polusa indirecta, porfa. Indirecta, güey. No, mames. Tiempo sanará lo que tú dejaste morir. Aprendí a valorarme, amarme. A ver, para empezar se tienen que aprender la rola, güey. No mames. Estábamos, es un chavo. Sí, güey, no mames. No mames, güey. Se tienen que aprender la puesta rola, güey. Dale en verga, no mames. Qué pedo, güey. Güey. Es esa puta mamada. Qué pedo. No mames, qué pedo. Ahora, qué mamadas. Ah. No mames, ahora qué pedo, güey. Vete a la verga, güey. No sé qué madre. Desde hace ratito estoy sintiendo como que algo. Huele raro, güey. Desde hace ratito andan cosillas medio doloronas, ¿no? No sé, en la cámara no se capta bien. A ver, a ver. No mames, a ver, no me acuerdo la luz. No mames, güey. Como una lumbrecilla, ¿no? Dicen que donde hay lumbre. Pues si es la pinche madrugada, puedo bajar la temperatura, ¿no? No. No, ni verga, güey, yo no voy. No, pero en esta sí se... A ver, agarra esta madre. No, espérate, espérate, espérate. Olor a azúcar. Es como flower, ¿no? Esa mamada. Está arrastrando esa mamada, güey. No, vete a la verga, güey. No, mames. ¿Seguro? Cuero el que no vaya. Vamos, güey, vamos a ver. Estaba vomitando agua, como cuando se tapan las... Desde hace ratito se ve la cosilla medio rara, güey. Ah, no mames. Ah, vete a la verga. No, mames, a ver. Pues, may, no va a ser cuando tú quieras. Hola, puto Trixi, ¿para qué no estáis para acá? Vete a la verga. A ver, échale a la luz. No. Pues sí. Mira, güey. Venga, estos calos fríos, güey. Ah, su puta. Pero sigan grabando de noche, hijos de la chingada. Siguen grabando. No. Ahí hubo un culo, güey, dijo. Siguen grabando. Yo no quería estar aquí. Que vayanse a la verga. A ver, al hombre, ahí en la cidadita. Ustedes recuerdan cuando hacen... Un puto video musical se volvió un video de un terror, güey. Pues es que ya agarran valor, ¿no? Entre todos se van agarrando valor. No mames, güey. No sé, güey. Así como que a donde estás apuntando, ¿no? ¿Qué no, esas madres empiezan a aparecer como en la una? Esa es la verga. Desde hace rato están escuchando cosas. Pues es que también están grabando rap o hip hop. ¿Qué dijo el pinche ente de las canchitas? No mames. Dejen la manera. Que seguro, sí, güey. Póngame a José José para que me dé sed. José, una pinche, una Ku Baby. Ahí ya se volvieron locos según los aparatos, güey, que ya no jalaban. Como acá en la red chisqueada, güey. Fallen las pinches cosas, güey. Vale, Dixon. Los espíritus, chocarreros. Chocarreros. ¿Qué cámara hace cachonde? Ay, qué pedo. No sé, güey. A ver, aquí estamos todos. Güey, sí, vamos a hacer... A ver. Sáquenle todos los espíritus. ¿Dónde está ahí? Siempre hay un cabrón haciendo su despedida. Como a todos los vayas de la verga. Si no, el cofato es un imálico. Estamos aquí en el huatusquito. Sí, sí, sí. Se da terror, güey. Chiquísimo, güey. A ver, pendejo, por tus pinches canciones, todos deprimentos. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Ah, güey, ya está jugando la mente en ese pedo. Es a nivel ya. Vámonos, carnalitos. Pues bueno. La idea era grabar el video, pero son las doce. Vámonos, vámonos. Mejor, vámonos. Comienza la histeria colectiva. Sí, se escucha un cállate a la verga. Cállate a la verga, güey. Aquí sí se ve. Sí, güey. ¿Qué verga es eso? Una pendejo. No mames, le puse... No mames, sí, sí. Güey, esto ya me dio escalofríos, güey. ¡Corre! ¡Hijos de puta, mataron a seni! Se la juega de vos. ¿Echar desmadre? No mames, güey. Ya agarrame, che. Eso está medio sospechoso, güey. Porque mientras la cámara está apuntando acá, güey. A lo mejor un cabrón pudo haber corrido a... A rentar los columpios, güey. No, pues que nos vayan destapando la tarja. ¡No, no, no, no! Mira, no es por ser despectivo, güey. Pero se sabe que los que hacen hip-hop y rap, güey, son bien pinches. Son pachacones. Son pachacones, güey. Pues sí, pues a mí es mucha mamada, ¿no? Sí. O sea, lejos de como sentir miedito, es como que... Nah, entre varios se pasa el desmadre. Fake, fake. ¿Y por qué no te gusta trabajar de noche? No, pues depende de dónde también. Depende de dónde, güey. Si es con las cariñosas, güey. Ahí le entras. ¡A la verga! Según eso que se ve una niña. Pero si te fijas que siempre son niñas o viejitas, güey. O mujeres. Pues estás en el parque de trailers, cabrón. ¿Qué tal si le tocó? Pues que no estemos, pero una jefa que le tocó hacer chamba y un camionero y pues... Pues que la morrita salió a tirar coto, ¿no? A ver qué. Pues sí, güey, pero es que pinches grabaciones, güey, bien... Amorfas. Amorfas, güey. Claro, con tremendas cámaras de su programa hospitero que ya tenemos. Captan a hombre con aspecto demoníaco en cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Güey, eso sí da más miedo, güey, que te salga un cabrón así, güey. Tuvo la decencia de vestirse y no salió como a loquito del centro al menos. Güey, vi un video, güey, que eso no lo podemos mostrar aquí, amigos, porque es material sensible, güey. Ajá. De un cabrón, güey, que en la madrugada se acerca como a un pinche... A una calle, pues a una calle, güey. No sé si sea como privadita o no sé qué pedo. Y ya llega el señor, güey, que rondará unos cuarenta, cincuenta años, más o menos. Se pone el centro de la calle, güey, se encuerda, fuera camisa, fuera pantalón, zapatos, calcetines, calzoncitos. Y se empiezan a dar unos pinches jalones, güey. Güey, eso sí está más de miedo, güey. Si pasa por... Pero, pero espérame, espérame, todavía no viene lo mejor, güey. Como que va a bendecir todas las casas, güey, porque hace el circuito así, güey. Llega una, como que se hagan sus pinches jalones, luego se brinca otra, luego se brincan las del frente, güey. ¿Cuántos aguantan cabrón y criarte inaco ahí? Pinches, coquitos, güey. Es común verlo cuando andas pasando por ahí de las doce de la noche en la de Los Ángeles. Eh, en la de Los Ángeles, por la central camionera, ¿no? Si se pregunta por qué sé, antes trabajaba... Porque yo era el que me las pasó, güey. Trabajaba casi de noche, entonces una vez pertino, salía como a las once y media, entonces había un transporte de la empresa en particular que se llevaba cabrón al domicilio. Como pasaba la ruta por ahí, nos tocaba ventar unos shows ahí de, ah, cabrón, las prostitas acá, palabrón, lo sabes, de lejitos acá, desquieto. Mientras Guadalajara dormía. Es la Guadalajara de noche, güey. Así es. No, güey, no, güey. Puso una monjita enterrada por ahí. Nah. Era el personaje del diablo que iba a hacer más al rato en obra de teatro. A la mera y sí, güey, porque pues ya es muy, muy extraño que esté ahí, ¿no? En medio y que nadie lo vea. Muy quimioterapéutico. Y que sí lo pueda grabar la cámara, güey, ¿no? Ese es falso, güey. Y quién es ese percátero. Por si en el templo ya saben que son bien escandalosos de ti. Y si con el búho, el video del búho, si no lo han encontrado, ¿cuándo fue? ¿En Pelacruz? No me acuerdo, pero sí lo he visto, güey. El video que estaban rezándole al búho, que porque era del mar. Era una bruja, güey. No me acuerdo, güey. Ocupando un hombre para hacer esquina. Al pobre cochi, güey. Pues es que él, ahorita... Ese puede ser la magia de la edición, ¿no? Ah, cabrón. No, este último está cabrón, ¿eh? Ese va a traer otro peo. Fíjate que de toda esta compilación, güey, el primerito, lo vamos a poner otra vez, güey. Creo que es el que puede ser como más creíble, güey. Ocupando un hombre para hacer esquina. ¡Ah, sí! Porque yo creo que sí te cagas, ¿no, güey? Que tú estés en tu casita, güey, de repente volteas y ves a un cabrón, güey. Un cabrona. Un cabrone, güey. En lo que haces En referencia de que realmente Ya te saqué un pedo Para sí, güey, ese yo creo que De todos los que vimos, güey, creo que es el que Más ligeramente puede dar como un poquito de miedo ¿Por qué será que siempre Relacionamos el miedo con los juguetes, güey Pinche suspenso, güey Es que viene desde atrás, por ejemplo, Chucky Chucky fue, creo que, el de los pioneros, ¿no? De los pioneros Sí, hay más series, güey, más pinches películas De un güey que fabricaba juguetes Y creo que era el El Toymaker o Dollmaker Era un pedacito, güey, pinches juguetes Que hacían diabluras, güey Ah, botan esa película, busquen amigos Ochenterísima, güey Ajá ¡Sekero, seque, seque, seque! ¡Sorja! ¡Sorjé! 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 Si te fijas que un güey está empujando y otro güey está jalando ¡Hey! ¿Cómo te dicen? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Gracias, lo que te dijeron? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Como que ha de ser gente De decir, no mames, que grabo Deja hoy un pinche agujero Con un pinche, pues obvio Se debe escuchar cositas Pinche viborilla, un ratoncillo ¿Sabes cuál En Gatusa más los que son exploraciones Urbanas? Estoy buscando tanto ese video Para mostrarlo que le doy con ustedes Para que no se escuche un poquito bien acá Pero pues realmente no sabes cuando estás explorando Que tipo de gente está metida en esa Muy pegriloso Diría la kinderlinda más preciosa Como que sí te sacaría De pedo, ¿no? Un poco Tú si fueras vigilante de un De una escuela, kinder, primaria Y pues estás ahí ya En la noche, viendo qué pedo No, pues el día que se pasó de verga Me encerró al morro Digo, porque me pasó justamente El viernes pasado en la oficina Salimos a comer ahí Entre los compañeros A los cortos, a las espaditas Al Focundu Brasil Al Focundu Brasil Y en eso Me marca uno de los muchachos Y me dice, oye ¿Cómo tengo para abrir la puerta de madera? Si es que me dejaron encerrado en la oficina ¡Ah, mi chica de pavo! Güey, pues ya estás berijón, güey Ya estás berijón, güey Pero, güey, si dejan un morro encerrado Pues a huevos sus papás, güey O alguien tiene que ir a hacerla de pedo, ¿no? O sea Depende del tipo de padres Es ausente, güey Los que están en pendiente Pues sí, güey Pero yo no creo que pueda durar tanto el morro, güey Allí encerrado, güey Sin que ya estuvieran Algo O a lo mejor este güey dice Pues Voy y veo qué pedo, ¿no? Y si no ves nada, güey No, pues que Es bien conocido en las escuelas Que se meten a robar Y usan morros Pues es que se sabe, güey Que las escuelas están hechas Sobre cementerios Ah, güey Esa nunca puede faltar La escuela perrona La que forja La que forja Aquí era un cementerio indio ¡Ah, la bestia, güey! Lo porta mal Si cerramos atrás en el cuarto de Haceo ¡Qué mal! ¡Qué mal! Trae, trae su filero, güey Pues eran enanos, ¿no? Es tonalá El día de muerte El Halloween El Halloween Que se pone a aventar piedras Cuando pasan por las... O huevos, ¿no? No, mames Ah, pinche raza vaga, güey Ustedes que van a saber de música Si no han escuchado Cantar a Fernando Columna Si no te pones bien avispa en este mundo Te pueden sorprender No, mames Eso será mi miedo Hay que llevar la delantera Sobre todo para poder tripar Yo creo que ese video es el más real, güey Que dentro de toda la compilación que hemos visto, güey Ese es el más real Ese es el más real Hay un dicho Está viendo a Fernando Columna Que dice El día que deje de importarte Lo que la demás gente dice de ti Ese día A partir de ese día Vas a comenzar a ser feliz Ah, eso pasó una vez aquí ¿Te acuerdas? La condensación Eso tiene un punto, güey Yo por eso, güey Al Chile no he puesto cámaras dentro, güey De mi casa, güey Para no ver pendejadas Sí, la ignorancia sea más feliz a uno Sí, güey La ignorancia es una bendición Mejor hay que querer Sí, pero eso se puede explicar Como tú dices Por la condensación Que va sudando tu latita, güey Y ya nomás se empieza a mover Hubiera estado cabrón, güey Que se hubiera movido otra cosa Pero si es una lata, güey Pues como que Nah Nadie, nadie Nadie No, man, güey ¿Qué decimos? Güey, ese es el pinche Es la bestia, güey De cuatro patas, güey Dos cabezas, güey No sé si estaba conectado, ¿no? Se andaba pasando corriente Ese es un pinche monstruo, güey A huevo, güey Es una pinche bestia, güey Señora escandalosa Señora Pues a lo mejor, güey Pues su changalán Tiene buena herramienta, ¿no? Yo vi un demonio, güey El demonio de dos cabezas Cuatro patas, güey Ahí topándole más Yo es lo que vi jes de g maintained No, sí Nyate No 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 Velen No 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 Se sabe, güey, que en un grupo de compas Siempre hay uno que se pone malacopa Y termina así Traía gruras, a mí no me engañan La noche te pega a mí Te levanta porque te levanta Hombre fuego, güey Cosas de hombres de a más de 30 Aquí es lo que, el movimiento, güey El pinche movimiento de quieto No te tengo miedo, como el perro cuando te va a morder Quieto Ese se lo llevo, güey No te lo llevo, no te lo llevo No te levanta porque túhaso La noche te levanta porque túhasp– I necesita труma Sí, el pollo que se llama Ia foxes, muézguna No te levanta, muézguna No, no te levanta, muézguna No te levanta, muézguna ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo, güey? Ese está cabrón, güey, o sea, porque la neta Los bebés, güey, se saben Que son changitos, güey No chescalan y todo este pedo, güey Pero la neta, para tener ese pinche equilibrio, güey Ya ni uno, güey No sé, porque se afigura como cuando Los bebés que son más perceptivos Como los chuchos ¿Se puede la ver así? ¿Qué pedo? En mi casa dicen que se aparece a la mitad de las escaleras Y se queda un cabrón, a mí no ha tocado verlo ¿Qué pedo? No me ha tocado eso No, no, no mames, no, güey Qué hueá con eso Qué puta hueá con eso Pues ya luego me cierro la puerta, cabrón Con permiso, con permiso ¿Qué? No. Recluso. No. 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 Ay, también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, mi amigo. Ustedes me lo informaron. La diabetes se da por un exceso de consumo de azúcar. Amigos, gracias a los comentarios estoy yo. Te juro que por un pinche susto, sí te puede dar diabetes. No, la diabetes ya la trae. Entonces a lo mejor un susto te la detona un poquito más, güey. El desbalance. El desbalance que hay, güey. Pero esa madre ya lo trae. Güey sano completamente, güey, con sus niveles de azúcar y trinoceros controlados, güey. Es un pinche susto, ¿no? Si no todos estuviéramos diabéticos, güey ¿Quién no ha tenido un pinche susto mamón, güey? Pues Chubiemo en español Les recomiendo ese canal Les explican cómo trabaja químicamente el cuerpo Si es, amigos Entonces, este Moderen sus consumos de azúcar Pues si es Ah, güey, ese sí ¿Y en otro, güey, quitándole el pito? ¿Qué haces, güey? Ahí, güey A ver, estaba distraído, yo creo Tú sabes, se cayó Ese sí, güey Puede ser este pinche Un ente, güey ¿Andaba bien grifo? Nah, güey, por más grifo que andes, güey Tú te vientes para atrás A menos que tengas una pinche superpotencia De piernas, güey Puedes saltar esa pinche distancia, güey ¿Qué es eso, güey? Cuídate en los caminos de Michoacán, güey ¿Qué fue eso? Así pinche tarragasería Que te cuides, güey ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Pues mejor no andar en eso, ¿no? Pasa, Thiago, pasa, pasa, güey Pasa, güey, acelera Buenas noches, buenas noches Dios, ¿qué es eso, güey? Gente Está bien, güey Ah, pues ya está Que me regresaba ¿Por qué chingos me metían? ¿Y sabes ni qué pedo? ¿A dónde vas? Pues sí, güey, pero Creo que tú dentro de tu auto, güey Puedes, este, tener más seguridad Pues sí ¿Ves esos güeyes, güey? En medio de la nada, güey Les avientes el puto carro, ¿no? Pinche acelerador a fondo, güey Vámonos Voy derecho y no me quito Pero qué necesidad O sea, la gente se expone, güey Dices Voy a atravesar pinches Campo, en medio de la nada En la noche ¿Qué puede ser tan urgente, güey? Que tengas que llegar En medio de la nada A mitad de la noche A Samitla, llegar a tu cabaña Que está recóndita allá por lejos Y que te topo el camión ¿Sabes? Güey, que yo mejor me hospedaría, güey Al día siguiente Viajamos con luz Yo soy ese ya, ese señor, güey Ese adulto responsable Que viajamos con luz Yo no viajo de noche Yo viajo con luz Nada más Pura carretera Pura autopista Yo hubiera preguntado ¿Podemos pasar? Si no me dicen nada No, mozada A ver, regresamos Reversazo, ¿no? Sí, güey, no No, mozada Me pegó, perdón Un poco, güey Ay, ya, mamón, güey Se la fió, güey Se regresó, güey La cámara está enfocando a ella Porque tiene visión oculta Pero ella realmente no ve nada Más que tu, güey, pinche Imagínate sentir eso No, güey Deja de eso, güey Tapar con tu un cuchuco Pero que no digas Ni madres, güey Alien Isolation, güey Dices a la virga, güey Pues así es, amigos ¿Qué te parecieron, Luisito? Los videitos de terror, güey De estas semanas Es que es complicado Es como los videos de OVNIs La neta El tema es de que Pues graban y graban videos En baja calidad Y pues la neta Muchos tienen una explicación Es que fíjate Que yo escuché alguna vez Que el video de terror, güey Con un chingo de definición Y detalles Tiende a ser falso O montado Pero curiosamente, güey Tenemos como la mayoría De estos videos Que nomás ¡Oh, la verdad! Y ya, güey O sea, nomás O se escucha esto O lo otro, güey Pero Defínalo usted, amigos ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Hasta aquí, amigos El video del día de hoy Espero que les haya gustado Pónganse en los comentarios ¿Qué video les causó más terror, güey? El de Fernando Colunga, eh Definitivo, güey Y por mucho, güey Es que a muchos se nos va a cantar Pero pues ya con las tequilas encima Ya valió madre Si tienen algún video de terror Más bueno que esto Ahí Péguenlo en los comentarios Péguenlo en los comentarios Mándalo un DM Ahí en el Instagram En el Face Ahí Luego lo checamos Y lo reaccionamos ¿Por qué no? O lo compartimos En las historias En los Reels En los Reels Así es, amigos Pues vamos llegando Al final No se olviden de suscribirse Denle like Compartir Y nos vemos La siguiente semana Que van, amigos Cuídense Cuídense Bye Gracias a ustedes mucho Bye